¿Recuerda usted el caso del niño que fue localizado junto al cadáver de su joven madre en la antigua carretera a Matitrán? Pues le informamos que el menor ha respondido positivamente a las terapias que ha recibido y continúa bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Cinco días han transcurrido desde que cuerpos de socorro localizaron a una pareja fallecida y a un menor de edad vivo entre los cadáveres. El menor identificado como Yazán Cadena López continúa en una casa hogar de la Procuraduría General de la Nación. Según las autoridades, evoluciona positivamente a las terapias recibidas. Ha actuado de manera positiva, se encuentra ya bastante animado, jugando y todo lo que hace un niño normal lo está haciendo. Únicamente siempre sigue preguntando por su mamá y por la persona que lo cuida. Según la PGN, la familia materna del menor aún efectúa trámites para viajar de Colombia a Guatemala y reclamar la custodia. Sin embargo, el proceso se llevará varios meses, pues lo primero que deberán hacer es identificar a la mamá del menor, cuyo cuerpo aún se encuentra en la morgue del Inacif. Con imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticias 7, Tulsa Rivera.